Bienvenidos a mi canal de YouTube, Electro Reparación, y en este vídeo les voy a mostrar cómo quedaron los cables y las térmicas después del incendio en el sótano. Yo después del vídeo anterior me puse a trabajar para ver si podía levantar o conectar y si funcionaban los motores, y lamentablemente esos tres motores no funcionan, se estropearon por el incendio. Se estaba descongelando una heladera y el agua pasó de arriba hacia la parte de abajo del sótano y así quedó todo, justo en la parte donde estaba la conexión de los cables de las tres heladeras, de los tres motores, digamos, ¿no? Y así quedó todo, carbonizado. Las térmicas las medí y tienen salida, tienen los 220 de salida, pero ¿qué pasa? El anídrido carbónico las oxidó por dentro. Y así quedó todo. Caño corrugado, naranja, de los años 90, no están normalizados, así que, bueno, tengan cuidado cuando armen un tablero, los cables, cómo van puestos, y tengan cuidado con las heladeras y la lluvia. En este caso fue un descongelamiento de una heladera comercial, que estaba arriba en el salón, ¿no? Pero puede pasar por una pérdida de agua en el local, establecimiento, etc. Disculpen si no se ve muy bien por el sol, pero es la única manera de mostrarlo. Esa es la parte de arriba de las térmicas. Están todas oxidadas, quemadas por el fuego. Y los cables derretidos. Pero bueno, tienen continuidad, pero no se pueden usar de esa manera. Sinceramente. Me quedaron para pruebas, pero no para hacerla en un cliente, instalarla. Obviamente, ¿no? Los cables quedaron a la miseria, carbonizados. A ver si se puede mostrar bien ahí. Así. Se agarró tiempo con matafuegos, porque podía pasar a mayores, pero bueno, lamentablemente, se quemaron tres motores. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Miren mi video anterior, que muestro cómo quedó todo en la primera impresión, cuando yo bajé. Así que tengan mucho cuidado con el agua, las heladeras, la lluvia, dónde está ubicado todo, los tableros, la bandeja portacable. Así que reguarde bien con tableros. En este caso, no estaba bien hecho ese trabajo. Pero bueno, por suerte, no se incendió el local comercial. Se pudo salvar. Y se perdió entre los motores, porque se quemaron por incendio, por los cables conectados, con tensión. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse. Si quieren, denle like, no hay ningún problema. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Adiós. Son dos térmicas de 16 Amper. Son dos térmicas Son dos térmicas Son dos térmicas